Buenos días, alegría. Para mí este capítulo es uno de los más básicos, de los más elementales en lo que se refiere a nutrición. Así que técnicamente si entendiéramos el sentido, el objetivo de este capítulo, no serían necesarias más charlas, pero siempre es bueno profundizar un poco. Ok, cuando hablamos de dietas y de nutrición en general, vamos a encontrar las posturas más extremas y más contradictorias, pero realmente contradictorias. Y lleva tantos matices la nutrición, tiene tantos puntos de vista, las mismas dietas tienen tantos puntos de vista, que no en vano se han escrito centenares de libros y centenares de dietas. Y cada cual a más, a cual más revolucionaria, a cual más interesante, a cual más efectiva, a cual más de moda, y pues al final uno no sabe qué hacer. Más allá de entrar en temas de karma o de voluntad de Dios, si de enfermedades se trata o bueno, aquello que llamamos enfermedad, solemos pensar que esto es parte de la vida, que es común enfermarse, que son los achaques de la vida. Pero, es algo curioso porque pese a la tanta tecnología que existe, a los avances de la ciencia, a los avances de la medicina, resulta que cada vez hay gente más enferma a más temprana edad. Eso es contradictorio y además que nos enfrentamos a la primera generación humana en toda la historia del planeta, cuya expectativa de vida de los hijos es menor a la de los padres. Es algo muy, muy preocupante. Y bueno, a la hora de alimentarnos, cuando nos sentamos a la mesa, tenemos personas que son omnívoras, es decir, que comen de todo. Tenemos a las vegetarianas, a las veganas, a los crudiveganos, a los frugívoros. Y un poco para entrar en qué es cada, cuál es cada línea, porque no todos están al tanto de esta información. Desde mi punto de vista, vegetariano y vegano debería ser lo mismo, ya que entre comillas, ambos no comen animales, o al menos proteína de origen animal. Pero resulta que hay vegetarianos que sí comen queso y huevo, y no en vano se les llama ovo lácteo o vegetarianos. También hay gente que se considera vegetariana y come pescado. Para mí, carne es carne, debería seguir llamándose omnívoro. Pero bueno, prefieren llamarse vegetarianos, pero que comen pescado. Inclusive hay vegetarianos que comen pollo. Entonces, no sé, qué onda, ahorita ustedes se han reído con el pollo, yo lo mismo me reía con el pescado. Porque cuando yo decía, yo soy vegetariano, me dicen, ¿y cómo es pescado? ¿Que acaso está hecho de manía el pescado o qué es? Eso es carne. Pero bueno, ya les digo, hay de todo. También, bueno, no faltan los flexívoros, los flexitarianos. ¿No? Que tienen una línea saludable, vegetariana, pero son vegetarianos hasta las 7 de la noche, literalmente. Y de 7 en adelante son carnívoros. Porque esa es su manera de reducir su consumo de proteína animal. ¿No? U otros son vegetarianos de lunes a viernes. Y el fin de semana se desmadran. Entonces, ahí nos damos cuenta que como que la cosa no está clara. Ahí podrían seguir llamándose omnívoros. Y obviamente esto no tiene nada malo, ni mucho menos. Entrando al tema de los veganos, existen veganos que son meticulosamente detallistas cuando se trata de proteína animal. No aceptan comer nada que tenga origen animal o que sea el producto de una explotación animal. Inclusive, no visten cosas cuya procedencia es también de origen animal. Zapatos de cuero, chamarras de cuero, chamarras de plumas y ese tipo de cosas. Y por más que sean tan exquisitos con este tema de la protección animal, porque tampoco consumen cosméticos o productos de limpieza que igual tengan origen animal o que se haya experimentado con animales. En ese sentido, muchos veganos son muy drásticos, pero siguen comiendo chatarra. O sea, por un lado se preocupan de eso, pero se alimentan pésimamente. Sin ir lejos, ¿de qué sirve comer una hamburguesa con carne de soya? Si tiene papa frita, tiene ketchup y tomas tu gaseosa. Igual te estás alimentando de manera pésima, pero como es carne de soya, eres vegano o vegetariano y crees que con eso ya está listo. Y desde mi punto de vista creo que no va por ahí. Porque además, ok, no tomas gaseosa, pero tomas un jugo natural, encaja, endulzado con jarabe de alta fructuosa. O sea, estamos en lo mismo desde mi punto de vista. También tenemos a los crudiveganos, que consumen vegetales y frutas crudas, son los más consecuentes en torno a una alimentación. También tenemos a los frugívoros, que son los más extraños, ya que se alimentan solo de frutas. Pero bueno, hay gente que está bien, está feliz. Así como un frugívoro que está feliz, hay un omnívoro que también está muy feliz. Y también existe gente consciente, que dice, yo no como cosas tóxicas, químicas, industrializadas, procesadas, así que la única carne que como es orgánica. Pero eso también tiene consecuencias, porque por más que haya un ganado orgánico, no va a haber planeta que aguante un ganado orgánico, porque con tantas vacas tarde o temprano se van a acabar los pastizales, va a haber una depredación y el planeta va a estar en más problemas de los que está ahora. Y como les decía, ser vegetariano o vegano no es sinónimo de salud. No es cambiar un trozo de carne por un pedazo de lechuga. No lo es. La alimentación tiene que ser mucho más consciente y mucho más profunda. Hay gente que se cambia al vegetarianismo, deja de comer carne, deja de nutrirse bien, o mejor dicho, sigue nutriéndose como antes, solo que sin carne, entonces le va mal y se enferman. Si eres vegetariano o vegano y sigues abusando del gluten, de los carbohidratos refinados, de la comida procesada, te va a ir mal igual. Conozco a más de un vegetariano y a más de un vegano con sobrepeso, con azúcar elevada, con gastritis, con toda clase de achaques, porque si bien son veganos o vegetarianos, tienen pizza para vegano, lasaña para vegano y igual se están alimentando de manera pésima, pero pésima. Y eso es lo terrible. Creo además, esto es una opinión muy personal, que creo que muchos veganos y muchos vegetarianos no han superado todavía el concepto de carne y leche. Es por eso que siguen con ese chip y buscan carne de soya, carne de lenteja, carne de garbanzo, cuando eso ya no debería existir en su cabeza, tendría que ser simplemente una tortilla y punto, pero ya no el concepto de carne. Y en el caso de la leche, que es leche vegetal, leche de soya, leche de nueces, leche de almendras, además, eso es jugo de almendras, ese es el agua de las almendras, no es leche, pero como que sigue habiendo todavía ese chip de sustituir una cosa por otra, cuando ya no debería ser parte de tu léxico, de tu concepción. Pero para mí, esa versión vegana, desde mi punto de vista, tal vez era la primaria, porque ahora sé que la gente ya va más por una nutrición consciente, donde ni se mosquea en tener una carne de soya, porque ya no es parte de su vida. Existe un sinnúmero de personas vegetarianas o veganas que tienen sobrepeso y una montonera de hachaques, y como les decía, más de uno de ellos son tremendamente chatarreros, pero chatarreros, y son más enfermos que inclusive un omnívoro. Al haber tanta persona vegetariana o vegana con tanto hachaque, es inclusive motivo de bullying, de burla por parte de los omnívoros, que dicen, claro, te rajas tanto con tu… te esfuerzas tanto siendo vegetariano o vegano y estás más enfermo que yo. Ser vegetariano no sirve, ser vegano no sirve. Y evidentemente no va a servir si se siguen alimentando mal. Y por más que te alimentes de manera correcta, no va a faltar quien te diga, pero igual te vas a morir. La vida es una y hay que disfrutarla. Entonces lo que yo digo, el problema no es que te vayas a morir, sino cómo vives antes de morirte. ¿Cuál es tu calidad de vida? Porque, más de una vez lo he mencionado, no es nada agradable que por disfrutar de la vida, tengas un cáncer donde, pues, te afecta gravemente, puedes estar años con esta enfermedad, te afecta a ti, a tu familia, a tu economía. Eso ya no es tan lindo de se vive una sola vez. O que tengas que vivir de por vida con una hemodiálisis porque te sobrepasaste con tu uso de sal. Y que día por medio tengas que cambiarte la sangre durante cuatro horas y pagar un equivalente a más de 100 dólares cada vez, de por vida. Sin contar las consecuencias en tu vida que tiene el no poder viajar, no poder hacer esto, contar con el dinero. Entonces ahí ya no suena tan divertido, de algo hay que morir y solo se vive una vez. Y creo que eso, mucha gente no lo tiene todavía puesto. Es también importante saber que de nada sirve que busques una dieta saludable, alimentos saludables, si tienes una mente negativa. Si eres una persona deprimida, si eres una persona criticona, si eres una persona que está mal, no va a haber eso. Técnicamente, si eres una persona que está más consciente de su vida, y es una persona más feliz por la vida, tendría que alimentarse bien y viceversa. Pero no necesariamente. Ya les digo, la humanidad es muy peculiar y el mundo de la alimentación también es muy peculiar. Lo que sí es importante, y es por eso que hago estas charlas, que realmente a veces pensamos que comemos de manera saludable, porque así nos lo ha dicho la publicidad, lo ha dicho la prensa, porque así siempre hemos comido pensando que es saludable y no nos enteramos que estamos comiendo cosas muy tóxicas, porque confiamos en lo que nos ofrecen, en lo que nos venden, en lo que nos dicen la medicina convencional, lo que nos dicen los abuelos, la industria, la publicidad, y no salimos de una zona de confort, que eso para mí es lo más peligroso. En todo caso, no pretendo entrar en recovecos químicos de la alimentación, simplemente quiero hablar de manera general, como que tratar de quitarnos la venda de los ojos y salir de esa matrix, de esa matriz de la industria, de la farmacia, de la comida procesada, que realmente no nos hace nada bien. Así que, vamos a entrar un poco en el tema. ¿Quieres tener una vida saludable? Kilos de menos, sin atrofiantes enfermedades. ¿Cuál sería la respuesta? No lo vas a lograr con una dieta, sino con un cambio de estilo de vida saludable. Las dietas no funcionan, si lo haces de manera temporal. Ya en un capítulo hablo justamente del por qué engordamos y justamente menciono el tema este de las dietas. No lo vas a lograr con una dieta, pero sí lo vas a lograr con un cambio de creencias. Y sí vas a tener que estar dispuesto a romper tus propios paradigmas, tus propias estructuras, e inclusive enfrentarte a tus seres queridos. Y a veces los que más pensamos que nos van a apoyar son los que más nos hacen bullying cuando queremos hacer un cambio de dieta. Bueno, ¿qué es lo que entendemos como nutrientes en general? Bueno, a esta parte que voy a explicar de aquí en adelante los próximos 15 minutos, tal vez sea la más aburrida de todas, pero es la más importante. Ya porque es información que aprendemos en el colegio, pero no lo retenemos. En líneas generales nos alimentamos de dos cosas, de macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que suelen darnos energía. Normalmente son hidratos de carbono y proteínas, lípidos y algunos minerales. Y en el caso de la gran mayoría de las personas es el fuerte de su dieta. ¿No? Si hablamos de hidratos de carbono, arroz, pasta, fideos, papas, ¿no es cierto? Y proteínas, carne, leche, huevos y todo ello. Pero los micronutrientes son más bien los que el cuerpo necesita en pocas cantidades y es lo que menos utilizamos. Y más aún cuando se trata de fitonutrientes. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos, ¿qué es para ti nutrientes? ¿Con qué te alimentas? La gente dice vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. Básicamente es eso. Pero cuando ya tratamos de ser un poco específicos y te digo, ¿qué micronutrientes conoces? Tú dices, ¿vitaminas? Estos son los más conocidos. Las vitaminas, que pueden ser sustancias orgánicas fabricadas o producidas por la naturaleza. Y los minerales, no todos son considerados micronutrientes o macronutrientes, ya les digo. En el caso de los minerales, no sabemos nada más que eso en líneas generales. Y para ello voy a dar un pequeño repasito de, por ejemplo, ¿cómo es la composición de la carne de pollo? Solo tiene un micronutriente, hierro. Tenemos otros minerales. Tenemos, está claro, proteína. En el caso de la carne vacuna, pasa lo mismo. Tienes muy pocos micronutrientes. Y en cantidades muy pequeñas. Pero todo esto, es lo que consumimos en una carne magra. ¿Cuántos nutrientes hay en total? Tenle ahí una chequeadita. Muchos no son. En el caso de la leche, que obviamente la gente lo consume más por un tema de la proteína. Igual, miren, cuatro. Como que no parece mucho. Utilizo otra fuente, en este caso la de Wikipedia. Y lo mismo, ¿no? Unos cuantos. A los que gustan de tener su desayuno con cereales. se ríen ya. Los cornflakes. Aquí están sus nutrientes. Ya en otras charlas que tengo en internet, profundizo en el tema del cornflakes y cuán nutritivo es o no. Aquí solamente lo estoy mostrando. Pero, ¿cuántos tiene? Aquí no pasa de 15 nutrientes, aproximadamente. Cuando en realidad, hasta el año 2017, se conoce, se sabe que el cuerpo necesita mil treinta y un nutrientes conocidos. y en tu caja de cornflakes no pasan de catorce. ¿De dónde sacas más de mil restantes nutrientes? Igual, lo he mencionado en más de una charla, una fresa tiene más de setecientos, un brócoli tiene más de mil, pero optamos por esta clase de desayunos, que son los más comerciales, los más publicitados, pero los más nocivos. Y sin contar aquí que sea transgénico, que tenga sal, que tenga azúcar, y bla, 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 bla. Sin contar eso. Solamente estoy tratando de limitarme a la parte nutritiva. Y tonutrientes. Son centenares de centenares que no conocemos. Son de origen vegetal. No tienen un valor nutricional específico. Y nombres que posiblemente nunca hayamos escuchado, no nos acordemos o no se haya profundizado en un colegio. Pero una vez más, para que realmente tengamos una mejor salud, mayor abundancia de fitonutrientes, es decir, de consumo de vegetales y frutas, y por supuesto, de manera orgánica. ¿Para qué se utilizan los fitonutrientes? ¿Por qué son importantes en nuestro cuerpo? No sólo porque elimine toxinas, resguarde el ADN celular, ayuda a la prevención de enfermedades degenerativas, a mantener fluida la sangre, a mejorar la circulación, inhibir la producción de colesterol malo. Eso serían como que obvio, un obvio resultado, ya que los fitonutrientes hacen que el cuerpo funcione correctamente. Y si funciona correctamente, todo esto va a estar equilibrado. No vas a tener que estar buscando algo para regular, algo para mejorar, para disminuir o para aumentar. Si consumes de manera abundante fitonutrientes, tu cuerpo va a estar bien. Obviamente, de nada sirve que consumas fitonutrientes valiosos y comas comida chatarra. Esas cosas sí hay que tomar en cuenta. ¿Qué hemos aprendido de nutrición? ¿Qué es lo más común que veíamos en colegio? La pirámide de alimentos. Donde era muy común que las bases sean cereales, sean carbohidratos. Y poco a poco se le den distintas prioridades a los demás alimentos. Si tú ves los documentales Comida Sociedad Anónima o La Comida Importa, ahí vas a ver cómo denuncian que la pirámide de alimentos que se hacía en Estados Unidos hace unos años, de las 11 o 12 personas que decidían qué iban a comer los americanos para elaborar su pirámide, pues resulta que 5 o 6 personas de ese comité pertenecían a la industria de lácteos, de granos y no era algo como que muy objetivo. Pero ellos pusieron así y el resto del mundo obedece. sin embargo ha habido una evolución con las pirámides. Por ejemplo tenemos una pirámide estetogénica, esta dieta se basa en un alto consumo de grasa y muy poco carbohidrato. Unos dirán ¡qué locura! Tenemos aquí otro ejemplo de pirámide. En esta pirámide te dicen que los que son redonditos es grasa natural y añadida y el cuadrado es azúcar añadida y que obviamente es lo que te piden evitar según esta pirámide. Cereales, otra vez los cereales son su base principal. Todos los días que consumas cereales, que consumas igual vegetales, frutas y también parte de proteína según esta pirámide. Como verán, hay las contradicciones más grandes a la hora de ver qué pirámide vas a utilizar. Hay para todos los gustos, entonces toca discernir con cuál te quedas. Tenemos por ejemplo una pirámide alimenticia española donde ya incluyen el deporte y tomar agua. Antes como que si te dabas no importa, no incluían el agua en las primeras pirámides, eso es graciosísimo. Pero como buenos españoles también incluyen una copa de vino y en su consumo ocasional dulces, golosinas y ese tipo de cosas. También tenemos una pirámide cruda y vegana. En su pirámide cruda y vegana la base es el agua. Su segunda base son los vegetales verdes. Después las frutas. Y aquí por ejemplo recién comer moderadamente las proteínas procedentes de brotes y legumbres. como verán acá es muy escaso, muy escueto el tema de los cereales. ¿Por qué también se recomienda una pirámide llena de cereales en los Estados Unidos? Porque utilizan la soya, el trigo y el maíz como materia prima para hacer desde cornflakes hasta pañales para bebés. Obviamente que después subvencionada es industria y abunda y además que con ello también alimentan al ganado. después de las pirámides han surgido la humanidad se ha modernizado y han sacado los platos. Este es el caso del gobierno americano donde te dicen vegetales, proteína, granos, frutas y lácteos. No incluyen agua por ejemplo. O acá este es de otro país donde para ellos lo importante es que consumas la mitad de plato que sean vegetales y de tres colores por su variedad de nutrientes. Que consumas carbohidrato y proteína. Aquí no te especifican si es proteína vegetal o animal. A lo que usted entienda. ¿No? Pero bueno, así es. Por ejemplo, aquí hay un plato de la Universidad de Harvard. Tú dirás wow, debe ser algo interesante. Y obviamente te dice granos integrales ya en más de un capítulo lo explico muy bien que es el tema de grano integral. Vegetales, frutas y proteína saludable. ¿Qué es proteína saludable? Depende que es saludable para ti. Lo que me llama la atención te dice aceites saludables. Esto me llama profundamente la atención y te dice uso de aceites saludables como aceite de oliva o canola para cocinar en ensaladas y en la mesa. Limite la margarina entre paréntesis mantequilla entre paréntesis como si fuera una alternativa y evite las grasas trans. Pues la margarina industrial es trans. Los aceites de cocina también van por ahí. Pero tú ves que es Harvard y dices voy a consumir aceite de canola y es uno de los peores aceites que hay. Entonces obviamente las no sé si malas o buenas lenguas dicen claro pues estos estudios son financiados por la industria aceitera. Empiezan con oliva y después canola. Y uno se la cree. Te incitan a comer margarina. ¿Cuánta gente hace margarina en su casa? Yo creo que nadie o uno de cada mil o diez mil o cien mil prefieren comprar del supermercado una margarina que es tremendamente tóxica. En el capítulo de grasas justamente menciono la elaboración de esta margarina. Aquí hay otro plato. Este es del Instituto de Nutrición Integrativa donde personalmente he estudiado y aquí utilizan tus relaciones sociales, tu actividad física, tu carrera y tu espiritualidad. Para ellos es comida primaria y esta es la comida secundaria. Frutas, granos enteros, vegetales y proteínas. Acá igual dejan a tu criterio qué proteína comer. Grasas y aceites no especifican porque ellos asumen que vas a saber cuál es la correcta pero no todos conocemos eso y agua. Y hay otros platos que es el común de la gente de muchos que es este. Gaseosa, cerveza, más cerveza, un café, fideos instantáneos, por otros en lata, pizza, pipocas, papas fritas, chocolates. Ese es tu plato en esas proporciones. ¿No? Pero hay unos que son y se enfocan mejor y se enfocan en su único plato. Una pizza. como verán una vez más entre gustos, colores, dietas, en fin. Pero sí, eso es lo que normalmente sabemos en líneas generales. Pero hay una cosa muy interesante y es ¿de qué se alimenta el citadino común? Se alimenta de el 100% de su alimentación, aproximadamente el 50 a 60% de las calorías vienen de origen de comida procesada, es decir, de la comida del supermercado. Un 30% viene de proteína animal, un 10% viene de la papa y solamente un 5% de fitonutrientes. ¿Y qué es ese 60% de alimentos procesados los cuales son la mayoría de nuestra dieta? Todo eso. Todo eso es procesado. Todo esto. ¿Les es familiar algo? Seguro que sí. Empezando por tu ketchup, pasando por tu mostaza, qué cositas más por ahí. Aquí les doy otro ejemplo. Re comida procesada. Esto es lo que uno más compra. El 60% de tus calorías viene de esto y después te preguntas ¿por qué estás enfermo? Todo esto es comida procesada. Tu delicioso batido de cafecito con helado, tus galletitas, muchas de estas están hechas con margarina, trans, tus helados hechos con goma xantana, eso lo vemos en el capítulo de etiquetas, tus pies, tus postres, con lo que ves con lo que ves, las películas, toda tu artillería de películas, papas fritas, nutelas, knickers, chicles. y el aceite de cocina el más común desde mi punto de vista, el más nocivo de todos, el más nocivo de todos por su forma de ser elaborado. Más comida procesada, más alimentos, entre comillas alimentos procesados, aquí los tienen. Todo lo que viene en esto, por más natural que te digan qué es el jugo, porque si el jugo es natural, se va a echar a perder en tres días máximo dependiendo cómo lo elabores. Pero si te dura en el estante más de un mes, no es natural, te lo aseguro. Tiene conservantes, saborizantes, bla, 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 todas esas cosas. Les decía, este es el 60% de lo que consumimos en nuestra dieta, basta que vayan a un supermercado y vean los carritos. 30% es esto que inclusive esta carne también es procesada, lo hablo en el capítulo de la carne donde muestro qué químicos se le pone a la carne de los cuales son no permitidos y son parte de nuestra dieta diaria y nosotros no lo sabemos. Obviamente, 30% de esa alimentación incluye este tipo de proteína, el queso, la caseína del queso, un gran cancerígeno desde el punto de vista de Colin Campbell, el que ha escrito el estudio de China, donde ahí demuestran en un estudio de 10 años cómo el consumo excesivo de queso aumentan los casos de cáncer. Y un 10% de nuestra dieta viene de esto, como les decía, papa en todas sus clases, papa frita, puré de papa, papa la guancaina, papa cocida, papa aquí, papa allá. Tiene algún nutriente, sí, pero es mucho carbohidrato porque, ¿cuál es el alimento común de mucha gente? Papa, arroz, carne, fideo, papa, carne. Por ahí, nomás, solo mueves siglas, el orden de dónde pones la cosa en tu plato, pero sigues comiendo lo mismo y apenas, apenas, utilizas un 5% de esto y lo consumes como guarnición, como acompañamiento, como entrada, cuando esto debería ser nuestra mayor abundante fuente de alimentación, sea así o sea a través de un zumo. entonces, pues lo que más necesitamos que son estos fitonutrientes es lo que menos consumimos y que sean orgánicos una vez más. Ahora, quiero entrar a otro temita, hay gente que obviamente se esfuerza por decirnos qué cosa o cómo alimentarnos, ver qué manera de usar un estándar para saber por dónde ir. Justamente se ha inventado, si quieren llamarlo así, hay un doctor en Estados Unidos que se llama David Katz, hace un valor interesante y él ha hecho lo que se llama la puntuación nuval, el valor nutricional, la puntuación del valor nutricional del doctor David Katz. Él dice que para saber cuán saludable es ese alimento, él tiene como numerador a los nutrientes entre micro y macronutrientes y divididos por si es que el alimento tiene muchas grasas trans, si tiene colesterol, grasas saturadas o azúcar. Él hace una evaluación que bueno, el que tenga más de esto va a tener mayor puntuación, o sea, el que tenga más nutrientes y menos cosas negativas como azúcar, sodio, grasa trans, mientras menos tenga de eso más saludable, va a ser y hace una puntuación del 1 al 100. Como eran las frutas, tienen puntuaciones altas, pero ya una galleta por más integral que esté, ya baja a 34. los cereales de esos de colores para los niños, baja a 8, frutillas 100. A mí personalmente no me gusta esta tabla. ¿Por qué? Porque igual consumes cosas procesadas. Igual dices, ah bueno, según la tabla nubal, esto tiene 43, así que es medio que bien, es peor que mal, digo, es mejor que mal. Entonces, la gente opta por comer esto y se está llenando de sustancias químicas, tóxicas, una vez más, a mí no me convence esta tabla, pero ya es un avance que por lo menos digas, oye, no comeré este pan común. No me gusta esta tabla, pero es bueno mostrarla. Ahí tienes más ejemplos, una papa frita 17 sobre 100, está claro que no es saludable, pero yo tampoco consumiría, aunque tenga 100%, según esta tabla. Las frutas, 100%, pero ya cuando empiezan a haber mezclas aquí con yogures y otras cosas, baja drásticamente la puntuación. Los cereales tienen relativamente poca puntuación. Esa es la tabla nuval que utiliza nuestro amigo David Katz. Por ejemplo, en esta otra, igual, 31 este pan, no sabemos qué está hecho ese pan, aún así tiene 31 sobre 100. Las gaseosas, ya demasiado descarado, obviamente 1%, o sea, 1 sobre 100, mínimo, pero esa de acá, que supuestamente tiene alguna cosita extra, ya tiene 22. Para mí sigue siendo una gaseosa, un producto procesado, yo no le daría mayor importancia. Acá igual, tienes, por ejemplo, una puntuación de 100, pero resulta que no sabes si estos pins, si estos frijoles, si están contaminados con el envase mismo, o con el conservante que le ponen, o con el azúcar que le ponen para la salsa. ¿Cómo haces tú cuando vas al mercado a comprar una lechuga? ¿Cómo diferencias una lechuga romana de una lechuga redonda? ¿Cuál la compras? ¿Y por qué? ¿Por qué es más barata? ¿Porque tu casera te cae mejor? ¿Por qué? Esta es la tabla ANDI, es el índice de densidad de nutrientes agregados por Joel Fuhrman, otro doctor americano, donde te dice que la salud es la densidad de nutrientes sobre las calorías, ya no sobre los ingredientes de la comida procesada, sino sobre las calorías. Según este Fuhrman, mientras más nutrientes tenga y menos calorías, es más saludable. Su tabla es del 1 al 1000 y le encabezan los verdes. Los verdes son los más saludables porque tienen demasiados fitonutrientes y muy pocas calorías. Y entre cada uno hay diferencias. Por ejemplo, les decía, la lechuga romana tiene 510, según esta tabla, contra la lechuga redonda que tiene 127. Cuando vayas al mercado vas a saber por qué escoger una u otra. Y vas a saber que una zanahoria tiene 458 y no solo digas es buena para los ojos, que solo por eso compras. Y lo mismo, sabrás cuándo comprar una col de Bruselas si tienes que decidirte entre una col y, qué sé yo, una alcachofa. Ambas son buenas. Si pasamos a la otra tabla de Joel Fuhrman, abundan las frutas. Tienen muchos nutrientes, pero tienen más azúcar, es decir, más calorías. Por eso, bajan la puntuación Andy. No significa que sean malas, pero sí que tienen más calorías. Y si vamos a esta parte, esto es lo más bajo de la tabla Andy. Les he preguntado, ¿cuál es su plato favorito? ¿Qué ingredientes de su plato favorito están en esta tabla? ¿Está el huevo? 31 sobre mil, sobre mil. 31 contra los mil de mil de la col rizada. ¿Está el arroz integral? 28. ¿Está el pan blanco en tu dieta? 9 sobre mil. ¿Están los nachos? 7 sobre mil. La pechuga de pollo, 24. Como verán, lo que más se come normalmente en nuestra sociedad es lo que menos nutrientes tiene. Y después te preguntas, ¿por qué estás enfermo? Pero sí, aquí hay que discernir por qué. Por ejemplo, la palta, aquí tiene una puntuación baja porque es muy calórica, porque tiene mucha grasa. Con esto te das cuenta cuán mal nos nutrimos en términos de fitonutrientes. Lo que me gusta de esta tabla Furman es que no utiliza comida chatarra. Solo pone esto para darte de ejemplo que una soda tiene uno sobre mil. Y justamente este Joel Furman ha hecho lo que es su pirámide nutritariana, donde igual te dice abundantemente vegetales, el 30-60% de tus calorías, mientras que nuestra dieta actual es comida procesada. Te dice la mitad de eso que sea crudo y la mitad de eso cocido. Te dice que tus frutas del 10 al 40%, igual tus frijoles del 10 al 40%, te dice que consumas rara vez carne industrializada, dulces, quesos y comida procesada rara vez. Pero ese es el fuerte de la dieta habitual de un citadino común. Por algo se enferma. Les voy a dar a la rápida, muy a la rápida, un ejemplo de lo que podría ser un plato, un almuerzo, una comida, nuestra alimentación del día a día. Ahí lo tienen. Tu desayuno, avena, yogurte bajo en grasa, jugo de manzana en caja, pan blanco, parecería ser un desayuno común y corriente, o muy común al menos. Pero mira su densidad de nutrientes, sobre mil. Mira las calorías. Tu almuerzo, carne magra al 85%, choclo, huevo cocido, papa frita y una gaseosa. También parece un almuerzo común. Miren la cantidad de nutrientes, la densidad de nutrientes, mejor dicho. Pasamos a la cena, el menú es arroz integral, papa blanca cocida, pechuga de pollo, jugo de manzana en caja, aparentemente saludable. Su densidad de nutrientes, sobre mil, muy baja. ¿Hacemos el total? 286 de densidad de nutrientes durante todo el día. Cuando con un jugo verde has consumido mil, sobre mil. Con un solo jugo verde te has alimentado más en cantidad de nutrientes que con todas tus comidas del día. Con un solo jugo. Imagínate con tres o cuatro al día. Que además entran de manera más rápida en tu organismo. Entonces ya podrán imaginarse por qué cada vez estamos con más achaques. Aquí hemos hablado solamente entre comillas de nutrientes, casi nada de calorías. No hemos hablado de la parte tóxica de los alimentos procesados, que lo mencionamos en el capítulo de etiquetas y de comida procesada. No siempre lo que creemos por lo que la familia siempre comió así significa que estemos comiendo saludablemente. este es un solo pequeño ejemplo de lo mal que nos alimentamos. Videos recomendados. Estos son los clásicos. Hay muchos más. Les recomiendo un canal en internet que se llama FMTV. Lamentablemente la mayoría de los videos son en inglés. Uno que otro subtitulado al español. ya han pasado del millar de documentales sobre salud primaria como salud secundaria. Es una fuente de documentales muy interesantes donde nos abren más la cabeza y nos muestran otros puntos de vista como para que nosotros decidamos qué comer o no. Nadie nos obliga a hacer nada, a no copiar dietas ni mucho menos, pero que por lo menos uno se informe más y disierna por sí mismo qué es lo que quiere comer. Así que espero que esta primera charla sobre nutrientes les haya interesado mucho, les haya abierto un poco los ojos y sobre todo que les sirva a la hora de decidir cómo va a ser su próximo platito en el almuerzo. Así que les agradezco por venir. Será pues hasta la próxima charla. Gracias. Gracias.